Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis, pero es que estais bastante bien, vamos a comentar el avance final de la segunda temporada de Freight Basket, en fin. El capítulo anterior fue muy bonito la verdad, pero para Yuki, para el estilo de Yuki, ¿por qué? Por el simple hecho de que fue el Machi Yuki, una bonita ship la verdad, una bonita ship en la que vemos la primera parte como el pasado de Machi, como vemos la relación con su madre un poco difícil, y como tienen como una especie de respeto barra amor por Yuki, pero en verdad el culto es como un tipo sondelé, básicamente Machi, pero bueno, fue muy bonito y todo, cuando se encuentra y todo, tiene la hoja guardada, todo, buenísima, Machi buenísima, puta madre, Machi. Y la segunda parte se encuentra en la cena de Nochebuena o Nochevieja, no sé qué era, en la que solo nos odiamos todos, Yuki dice, voy a ir, porque sí. Y a mientras Toru y Kyo se van a la casa del Shisho, mientras también estaba ahí Dean, pero bueno, muy bonito. Y nada, básicamente, Yuki empieza a decir cosas a Kito y todo, ahí, en plan de que le perdona, que no es culpa suya, sino culpa de él, porque así él se ha estado oyendo, que siempre he echado la culpa a alguien cuando no era culpa suya, en fin, le empiezo a mirar con esa cara, le empiezo a mirar, y es cuando, no me voy a dar cuenta, es un avance, pero esto es sangre, y justo si le da, o le pega, no, rompe un cristal y la araña o algo así, y pues eso. Todos los alters se quedan flipando, le detienen a Kito y todo, y este, ¿cómo se llama? Este es el sirviente, como sabéis, el sirviente de Kito, comillas. Pero, eso, básicamente no pasa nada, no pasa nada en plan de sentido más fuerte, ¿sabes? O sea, este es fuerte, pues sí, pero no pasa nada más grave, y menos mal, menos mal, ya te lo digo, menos mal. Pero madre mía, Kito, ojalá te mueras. En fin, después, pues nada, Haru se va a ver a Rin, a casa del Shisho y todo, o sea, muy bonito el capítulo. La verdad, me gustó mucho el capítulo, fue muy lindo. Muy lindo en la parte romántica, en la parte, como hemos visto con lo de Yoki y todo eso, fue muy duro, muy tensa. En fin, capítulo 25, Soy diferente. Ha comenzado el tercer semestre, Toru, que escuchó que puede entregar el DVD del Festival Cultural de las Hojas de otoño, espera fervientemente que los sentimientos de Utami, de Wotan, lo alcancen. En la familia en la cabeza de Soma, o sea, no, Minato, bueno, Minato estaba dormido, debido al impacto de la revolución de Yoki. Dejando de lado el otro, no sé cómo se llamaba, reproduce el DVD. En la pantalla vemos a Utami, quien invita los pensamientos en la obra, totalmente todos, creo que todos expresan sus sentimientos. Pero hacia la persona que aman, obviamente. Con eso, como disparador, Benino, ¿Benino se llama? Benino, no me acuerdo, yo no me acuerdo que se llama Benino, yo creo que tiene otro hombre. Benino no se llama, ya lo digo, Benino no se llama. Benino no se llama. Benino no se llama. ¿Ves? ¿Kureno? Ves, Kureno. Kureno le dice a Toru un hecho impactante. ¡Uh! ¿Lo acepta? ¿No lo acepta? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios está guardando? ¿Por qué siempre me olvido el nombre del tío? ¿Por qué es también cuando se llama el nombre del tío? ¿Por qué me olvido siempre el nombre del tío? No entiendo, siempre me olvido. Sigure, es que es difícil Es Sigure, es que es Sigure, siempre lo digo Y siempre se me olvida En fin, Yuki sonriendo No sé aquí, Machi, ¿te imaginas? Guiño, guiño Vamos allí con Toru Ya sabéis que es como la relación Este padre y Veki, perdón Madre e hijo Totalmente, ya se está casi mostradísimo Kureno Vemos una escena del pasado Perdón, Kureno En la que Sigure, no sé, Sigure San Está cabreado mirando No sé, aquí me imagino que Parece Akito El pelo Akito, no lo sé Vemos a Toru Sorprendida, llorando O emocionada llorando O llorando de algo Que le ha impactado Bueno, la cuestión es que está impactada y está llorando Ya sea bueno o malo Veo aquí un Akito De niño De pequeño Llorando Madre mía, joder Ay, de que las lágrimas Kureno aquí está llorando En modo estudiante Ya pasaba algo Entonces en esa época, ¿verdad? Vaya, por Dios Pobre Pobre Kureno, la verdad No sé lo que decirte, pobre Kureno En fin, vamos a ver avance Porque va a ser un anuntito Y debe estar por aquí Por aquí Por aquí Ahí está Vale, ahora soy diferente No sé si lo dice Kureno O lo dice nuestro doctorcito Que me encanta el doctor No sé quién lo dice Uno de los dos Es que como tienen casi Casi la misma voz Pues no sabría Decirte quién Quién es el que habla En fin Como ya sabéis No hace falta que lo diga Pero esto es el final No va a ser el final final Porque obviamente todavía falta Para el final Pero lo más seguro es que anuncien aquí Tercera temporada O al cabo de unas semanas Anuncien Tercera temporada De Free Basket Y ya está Imagino que Puede darse una hipotética Cuarta temporada Pero en principio Creo que serían Tres temporadas Y sería el final final Pero no sabría qué deciros En fin Así que pues nada más Ya sabéis Free Basket Me encanta No sé si os encantará Pero a mí me encanta Así que veremos Qué va a pasar A lo largo de hoy Y de más tarde En el futuro Así que Hasta la próxima